La Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable informó que ya están en planes de iniciar un nuevo relleno sanitario para la ciudad de Oaxaca de Juárez, en sus 13 agencias y sus 21 municipios conurbados. La inversión prevista es de 450 millones de pesos, aunque aún no hay un lugar definido. Un esquema sustentable que beneficie y cuando hablamos de grupos, aquí el único beneficiado tiene que ser la población, que tenga un verdadero servicio digno y que no contaminemos. Y aquí lo que se busca es que realmente no afectar el tema del medio ambiente. José Luis Calvo Siga, secretario de la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable, indicó que ya está cubierta la deuda que dejó la administración anterior, la cual ascendió a 6 millones de pesos y aunque esta no afectó el funcionamiento del basurero, se estima que el tiradero siga funcionando solo por un año y medio más, pues su vida útil está agonizando. Decirles que ya hicimos el último pago, era una deuda que existía en la administración anterior y que el señor gobernador Alejandro Murad está cumpliendo con todos los compromisos. Queremos decirles que se está atendiendo en la actualidad el tema del relleno sanitario, que ya está por vencer su vida útil, pero que la vamos a alargar por un año, un año y medio sin parar el servicio. Y finalmente que ya estamos trabajando en un nuevo relleno sanitario, que daríamos los datos concretos en los próximos días. En otro tema, señaló que ya se creó la Secretaría de Energía en Oaxaca, con la finalidad de buscar inversión extranjera para los 24 parques eólicos ubicados en Juchitán, Santo Domingo, Ingenio, Ixtaltepec, Unión Hidalgo y Espinal, para beneficiar tanto a los pobladores de la zona como a empresarios. Con los ídolos de las empresas eólicas ya iniciamos pláticas para que no se afecte el medio ambiente y para que la población, los cinco municipios donde están los 24 parques eólicos, los 1.765 aerogeneradores, toda esa población pueda tener un beneficio, sobre todo en el tema social. Hemos venido gestionando para que ya haya normas y puedan tener beneficios como escuelas, como caminos rurales, pero dentro de un orden. Con imágenes de Alfonso Vargas, reportó para MBM Televisión, Lucía Montes.